Su asistencia a este homenaje al arquitecto Salvador Acevedo García por parte del Seminario de Cultura Mexicana. A nombre de los miembros titulares del Seminario de Cultura Mexicana, les doy la más cordial bienvenida a este homenaje. En la mesa nos acompañan, o en el poden nos acompañan, voy a decir de izquierda a derecha, el arquitecto Salvador Alcántara. El arquitecto Felipe Leal, el maestro Diego Prieto, el homenaje, el arquitecto Salvador Acevedo, la maestra Norma Laguna Orduña y el maestro, el doctor Francisco Pérez de Salazar. Cedo la palabra al arquitecto Saúl Alcántara. Muy buenas tardes. En esta ceremonia de homenaje a Salvador Acevedo me atrevo a enunciar dos breves palabras, gratitud y beneplácito. Gratitud, sentida y profunda hacia Salvador Acevedo por acogerme con tanta generosidad como uno de sus discípulos y beneplácito, atendiendo a mi quehacer como arquitecto, que se ejercita en el trabajo de construir y restituir trazos para los recintos donde hemos trabajado juntos, mediante el lenguaje de las formas de la arquitectura. Soy consciente que este viejo oficio está inmerso en la precisa función de ennoblecer la materia en su expresión simbólica, en acorde de sintonía de la memoria con la mirada, como siempre lo menciona Salvador. Y que en este quehacer de la arquitectura ofrece señaladas diferencias con ese otro oficio de definir la palabra desde las palabras. Salvador Acevedo es un notable escritoso. Debo confesarles, señoras y señores, que en mi trabajo como arquitecto, siempre aspiro a proyectar y restaurar la arquitectura como un acontecimiento de expresiva carga bucólica. Y en este modo de imaginar y construir, es una enseñanza de Salvador Acevedo, quien tiene una propia caligrafía de la forma. Conocí a Salvador Acevedo hacia 1985. 1985, cuando él colaboraba en la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la entonces Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano. Ahí Salvador Acevedo, además de supervisar intervenciones en algunos monumentos, organizaba campañas de catalogación de bienes inmuebles de la propiedad federal. Más adelante coincidimos en el estudio del arquitecto Alberto González Pozo, aquí presente. En ese tiempo, Salvador Acevedo me animó a seguir un curso de restauración de monumentos y centros históricos en Italia. Y envió una presentación a su amigo Pierluigi Malezani, que era el Director General de Cooperación al Desarrollo de la Secretaría de Reservación y Relaciones Exteriores de Italia. Cuando me concedieron la beca para Florencia, Salvador Acevedo ya vivía con su familia en Roma, Rosalina Humana, su esposa, Franco, Fernando y Bruno, sus hijos, a quienes les tengo un cariño y aprecio especial. Y me puso en contacto con Angelo Calvani, Bruno Gabrieli, Mauro Chivita, Salvatore Di Pascuali y Mario Canto. Terminando el curso, Bruno Gabrieli me invitó a trabajar en su estudio, mientras cursaba la Maestría de Arquitectura de Paisaje en la Universidad de Génova. A mi retorno a México, volví a colaborar con Salvador Acevedo en la rehabilitación de viviendas dañadas por los sismos en el programa Fase II, liderado por Alberto González Pozo. Cuando Salvador Acevedo se hace cargo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, estableció vínculos con la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. En ese tiempo participa en las conferencias y talleres organizados con universidades y expertos internacionales de España, Japón, Italia, Cuba, Argentina, Brasil y Estados Unidos de América. Los amigos, colegas y colaboradores de Salvador Acevedo en otras especialidades acabaron por ser asesores, guías y referentes en cuantos colaborábamos con él. Don Oscar de Buen, Don José Luis Sánchez, Enrique Santoyo, Roberto Meli, Roberto Sánchez, Mario Ricalde, Carlos Martínez Ortigoso. Como miembros asociados, Salvador Acevedo nos propuso al Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana al arquitecto Javier Hernández y a mí, en realidad somos sus escuderos. Y hemos disfrutado realizando cursos, conferencias y talleres con las instituciones de educación superior y en poblaciones que cuentan con una corresponsabilidad del Seminario de Cultura Mexicana. Desde 2008 a 2014, la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia le comentó una serie de proyectos estratégicos para desarrollar, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en algunos monumentos insípios que están grabados en el imaginario de todos los mexicanos, el Castillo o el Fuerte de San Juan Dulúa, donde se intervino la Casa del Gobernador, la Cortadura de San Fernando, el Muro de las Argollas, la Plaza de Armas que implicó la rehabilitación del sistema de conducción de aguas pulveales y la construcción del cárcamo de tormentas sumergido. También participan la Caja de Agua de Tlatelolco, el Antiguo Convesto Franciscano de Santa Ana, el Atrio y los Olivos de Sinsunzan, el Museo de la Zona Arqueológica de las Yaquetas Michoacán, el proyecto de acceso al Templo Mayor integrado al Zócalo por la plaza del Seminario Hoy Plaza Gamio, las plazas de Uruapan, promovida por el Seminario de Cultura Mexicana, que hizo posible también las obras de la Plaza Principal de Pátzcoa, la recuperación monumental y ambiental de la ciudad Amurayala de Campeche y de diversas obras en Zacatecas y Guadalupe, con el apoyo de Carlos Vidal y Rafael Flores. Uno de los proyectos que más nos gratificó desde el punto de vista del altruismo del empresario Julián Malo ha sido la recuperación y puesta en valor del puente de Tres Guerras de Celaya, Guanajuato, que por lo menos tres generaciones no lo conocía, ya que se encontraba totalmente absorbado. Salvador ha tenido contacto y afectos en Italia con los líderes de la restauración, como María Lisa Polichetti, asesora ministerial del Vaticano, del catálogo y del ordenamiento territorial como Mario Canti, también con instituciones como ICROM, Instituto Central del Restauro, el Instituto Central del Catálogo y la Documentación, el Opificio de Pietre Dure y varias universidades, entre ellas la Sapienza, Kieti, el Instituto Ministerial de Arquitectura de Venecia, la Universidad de Génova y Florencia. También esto le permitió, junto con don Luis Ortiz Macedo, antiguo también miembro titular y emérito de este Seminario de Cultura Mexicana, fundar los primeros cursos de restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato y que dieron origen a la primera maestría de restauración en el país. A diferencia con los restauradores sin oficio, a Salvador le gusta la arquitectura, basta con verlo como plasman sus ideas al correr el lápiz sobre el papel. Él comenta que tiene una deuda impagable con quienes forjaran los inventarios, los catálogos y monografías que le han permitido actuar en un campo seguro. Como Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, participó decididamente en las campañas de rehabilitación estructural en inmuebles deteriorados por los sismos de 1999 en siete estados del eje neovolcánico, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En dos años ya se habían rehabilitado cerca de 2.000 inmuebles. En los últimos 60 años, Salvador Aceves ha actuado como arquitecto en obras de restauración y mantenimiento en esta ciudad, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Guerrero, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Baja California. En este ilustre ámbito cultural, que con tanta magnificencia nos acoge, desearía dejar constancia de mi gratitud, deuda moral para Salvador Aceves, que alberga tanto afecto personal como nobleza, elocuente en sus iluminados paisajes y textos, referencia y seguro camino abierto para deambular entre lo uno y lo diverso, en generosidad y sabiduría. Salvador Aceves sembró hace tantos años profunda amistad en el cauce de los tiempos, me ayudó a esclarecer con clarividencia aquel deseo kantiano de que el sujeto solo puede realizarse en la esfera moral y que ahora, con verbo y sabiduría reposada del humanista y entusiasta Salvador Aceves, que se le brinde este merecido homenaje. Enhorabuena, Salvador. Gracias, arquitecto Alcántara. Le cedemos la palabra al maestro Diego Prieto, actual director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor y también un enorme placer estar acompañando esta muy atinada iniciativa del Seminario de Cultura Mexicana para rendir homenaje al muy admirado y respetado arquitecto, urbanista, humanista y a su manera también antropólogo Salvador Aceves. Quiero hacerles llegar un saludo de nuestra Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, también estrechamente vinculada a este Seminario de Cultura Mexicana y que también está muy entusiasmada y reconocida por la realización de este homenaje a Salvador Aceves. Nosotros consideramos que este homenaje tiene que ver con la necesidad de reconocer las cualidades y las contribuciones de aquellas mujeres y hombres que han trabajado por el cuidado y la comprensión del patrimonio cultural, la memoria histórica y la diversidad cultural de nuestro país y que también muchos de ellos han enaltecido a esta gran institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia consagrada a la protección, a la investigación, a la divulgación y el disfrute social del patrimonio cultural de México a través de 81 años de vida institucional. Y como platicaba hace un momento con Salvador, pues él sin duda entre muchas otras características que lo enaltecen y lo singularizan lleva tatuado, como muchos de los aquí presentes, el nombre, la trayectoria y la importancia fundamental para entender la historia mexicana del siglo XX que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre esta playa singular de mujeres y de hombres de talento que han trabajado por el fortalecimiento de la cultura mexicana Salvador Aceves ocupa un sitio muy relevante pues como ya se ha dicho su sólida trayectoria le ha permitido descollar en el ámbito de la arquitectura la restauración de monumentos y el cuidado de los sitios, espacios y ciudades históricas donde residen signos y símbolos identitarios que nos dan sentido de pertenencia como integrantes de una comunidad, de una nación plural que es la nación mexicana que siendo singular también es diversa desde el punto de vista étnico, lingüístico, regional, geográfico y por supuesto también arquitectónico. Al evocar el historial académico y profesional de Salvador resaltan sorprendentes las experiencias y proyectos en que ha tenido la oportunidad de transitar que lo han formado y que explican su perspectiva de vida su pericia, su enorme experiencia y su indudable sabiduría y generosidad. Pienso en el joven Salvador a principios de la década de los años 60 cuando apenas egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM caminaba seguramente deslumbrado por las calles de Milán la capital lombarda ahora afectada por el coronavirus y por las instalaciones de su Politécnico así como por las de la Academia de Bellas Artes de Brera especializada en la enseñanza de pintura, escultura escenografía, decoración y restauro entre tantos otros cursos y posgrados en los que Salvador pudo participar. Precisamente en aquellos tiempos Salvador Aceves se integró a los debates sobre monumentos, sitios y ciudades históricas que se llevaron a cabo durante el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos realizado en Venecia en mayo de 1964 que culminaron con la formación, formulación de la Carta de Venecia que en su preámbulo dice las obras monumentales de los pueblos portadoras de un mensaje espiritual del pasado representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares la humanidad que cada día toma conciencia de los valores humanos las considera patrimonio común reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las generaciones futuras estiman que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad y sigue la carta es esencial que los principios encaminados a la conservación y restauración de los monumentos sean preestablecidos y formulados a nivel internacional dejando sin embargo que cada país los aplique teniendo en cuenta su propia cultura y sus particulares tradiciones aquella declaratoria en cuya redacción participó nuestro querido amigo Salvador Aceres rindió frutos de enorme trascendencia como fue la propia fundación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comoz en ese mismo 1964 que en su capítulo mexicano y que en su capítulo mexicano Salvador Aceres ha jugado un papel decisivo en numerosos programas que tienden a proteger el patrimonio cultural de nuestro país Salvador desde luego participó activamente en su establecimiento dentro del organismo ocupado diversas comisiones y hasta la fecha es uno de sus más distinguidos integrantes de hecho en 2017 durante la asamblea de Nicomón celebrada en la ciudad de Nueva Delhi fue denominado miembro de honor de esa eficaz organización gubernamental quiero subrayar que en este homenaje además de que convergen grandes sabios de México en los diversos terrenos de las ciencias las artes, el pensamiento social, el humanismo, la filosofía y el patrimonio cultural convergen tres grandes instituciones aquí hermanadas el seminario de la cultura mexicana el ICOMOS representado entre otros por el propio Saúl y el Instituto Nacional de Antropología e Historia que constituyen sin duda una triada muy importante para el fortalecimiento, la visibilización, la comprensión y la defensa de la cultura, el patrimonio y la diversidad de nuestro país podríamos afirmar que otra de las consecuencias favorables que tuvo la Carta de Venecia fue precisamente el decreto que dio vida a la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos que rige en México y que se publicó en 1972 siete años, ocho años más tarde siempre atento a las leyes y normas correspondientes fuera y dentro del INA a través del tiempo Salvador ha encabezado participado en muchísimos proyectos de la mayor trascendencia cuando encabezó la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INA de lo que ya habló Saúl entre 1992 y 2001 se realizaron obras de restauración de gran complejidad entre las que destacan la propia sede de monumentos históricos en Correo Mayor el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec el Templo y Esconvento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, Estado de México la Muralla y Fuerte de San Miguel en Campeche y el Fuerte de San Diego como ya se ha mencionado y ha salido en las fotografías en Acapulco Guerrero además del Fuerte de San Juan de Uruguay además Salvador dirigió la restauración estructural de alrededor de 1500 monumentos afectados por los sismos de 1999 que dañaron siete estados de la República y particularmente Puebla, Oaxaca, Veracruz y Morelos como ya lo refirió Saúl Alcántara también dentro del INAH entre 2008 y 2014 condujo proyectos y obras de restauración causadas para lograr la incorporación armónica de la arquitectura actual con su contexto histórico y con el paisaje natural y edificado del entorno entre las que destacan la restauración de la Plaza de Armas la Casa del Gobernador y el Muro de las Argollas del Castillo de San Juan de Ulúa como lo dije hace un momento la restauración del atrio y del claustro del convento franciscano de Santa Ana en Cinsul, San Michoacán la rehabilitación y acondicionamiento de los corredores y el patio franciscano en el Colegio de Guadalupe, Zacatecas y la participación en el proceso normativo y en la selección del proyecto para el retablo mayor de la Catedral de Zacatecas obra contemporánea que se integra armoniosamente al espacio virreinal además debemos reconocer que Salvador alentó la integración de diversos expedientes técnicos para su inscripción como bienes culturales en la lista del patrimonio mundial tal es el caso del Tajín del Centro Histórico de Zacatecas las pinturas rupestres de San Francisco los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl la ciudad prehispánica de Oshmal la zona de monumentos históricos de Querétaro el hospicio Cabañas de Guadalajara la zona arqueológica de Paquimé la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan la ciudad histórica fortificada de Campeche la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco por señalar algunas que por supuesto han sido resultado de un trabajo colectivo de un trabajo institucional pero donde Salvador Aceves tuvo un papel importante como gestor y como enorme conocedor de la arquitectura contemporánea histórica y prehispánica posteriormente Salvador ha intervenido en la recuperación de la imagen histórica y la restauración de Baluartes la puesta en valor del espacio público y la reposición de una sección de la muralla en la ciudad histórica de Campeche cosa que resulta de la mayor trascendencia pero también en el proyecto del espacio urbano que define el acceso al Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México vieron en las imágenes el proyecto que concibió Salvador Aceves y que una vez que ha sido ya puesto al disfrute del público quiero decirles que sólo ese cambio sólo ese acceso que permite llegar de inmediato a los pies de la escalinata del Templo Mayor ha derivado en que mientras los promedios de visita un día domingo estaban en el orden de 5 mil ahora están en el orden de 12 a 14 mil visitantes sólo un domingo y por supuesto que el Museo del Templo Mayor se ha convertido entonces en el tercer museo más visitado del INAH hablar con Salvador constituye una gratísima experiencia que siempre nos deja una enseñanza y nos obliga a reflexionar sobre sus preocupaciones y su enorme sabiduría y también sobre sus ocupaciones en torno a la salvaguardia y puesta en valor de los monumentos y asentamientos históricos de nuestro país Salvador sabe combinar de manera muy virtuosa la restauración individual del monumento con la visión de las ciudades históricas como un conjunto orgánico y articulado él ha insistido en la necesidad de legislar de manera apropiada para impedir que se construyan edificios que interfieran las visuales de los paisajes históricos y respecto a la legislación también advierte sobre los peligros de la sobreexplotación de los monumentos arquitectónicos o arqueológicos que como señala puede llevar a la destrucción total de los bienes arquitectónicos o a su menoscabo profundo e irreversible también Salvador Aceres nos convoca a repensar en la necesidad de proteger la arquitectura vernácula la arquitectura de contexto pues como él indica toda ella es histórica aunque no se trate de monumentos virreinales o de arquitectura entre comillas relevante y nos insiste en contrarrestar la tendencia que se observa en muchas ciudades por el dinamismo lógico de la actualización que conlleva al descuido enorme en la preservación de la memoria edificada pero siempre consciente de la importancia del diálogo fructífero y cuidadoso entre arquitectura histórica y arquitectura contemporánea a ello le agrega que el espacio público es una forma de espacio habitable colectivo y el más democrático porque pertenece a todos pobres y ricos jóvenes y viejos mujeres y hombres espacio que lamentablemente se desatiende por una especie de veneración a las realidades que dejan al peatón muy poco espacio para transitar e impiden la siembra o la reposición de especies vegetales que amenizan con el entorno dan sombra y permiten la convivialidad por eso ha dicho el maestro Aceves que en algunas poblaciones los que circulan a pie son unos desheredados y se sienten marginados totalmente por lo que agregaríamos ellos merecen un premio buenos servicios eliminar postes inmobiliario inadecuado hacer instalaciones subterráneas retirar los anuncios y construcciones espurias que impiden la lectura de las áreas monumentos y lugares más entrañables de nuestras ciudades para conservar sus referentes identitarios que requiere la ciudadanía para sentirse parte de su entorno y reconocerse en su ser agradezco nuevamente de manera muy enfática la invitación del seminario de cultura mexicana con quien siempre trabajaremos de la mano para promover precisamente la cultura de este inmenso y diverso país para poder acudir este día a honrar y a felicitar a Salvador Aceves y junto con él a todos sus actuales integrantes que han sabido materializar la visión de sus fundadores personalidades de la talla de Ángel Zárraga Carlos Bracho Enrique González Martínez Fanny Anitua Frida Calo Julián Carrillo Luis Ortiz Monasterio Manuel Sandoval Vallarta Mariano Azuela y Manuel M. Ponce por mencionar solamente algunos de quienes en aquel lejano 1942 concibieron integrar a las artes las humanidades y las ciencias para acercarlas a la sociedad mexicana es grato saber que Salvador Aceves se encuentra se cuenta entre uno de los grandes eméritos de este seminario su enorme capacidad profesional su calidez en el trabajo han despertado la admiración de quienes lo hemos visto actuar como docente como arquitecto como restaurador como urbanista como funcionario como asesor como consultor como jurado como evaluador de proyectos y como gran amigo y maestro igual en México que en Cuba El Salvador España Honduras Italia y Nicaragua así como los demás países que ha recorrido su personalidad y sus méritos le han permitido trascender y en todo momento quienes le conocemos coincidimos al definirlo a partir de su gran espíritu y extraordinarias cualidades como ser humano precisamente como eso una gran persona un sabio un Tlamatini muchas felicidades Salvador muchas gracias a Felipe Leal por haberme convocado a este necesario encuentro muchas gracias a todas y a todos por su participación enhorabuena Toca su turno ahora la arquitecta Norma Laguna Orduña Buenas tardes y agradezco a los organizadores de este evento su invitación para participar yo hablaré de un Salvador que fue mi jefe mi compañero y un amigo muy querido hablaré de los principios que me llevaron a ser restauradora y cuál fue la guía más importante para mi persona conocí a Salvador en otoño de 1976 nunca imaginé lo importante que iba a ser él en el desarrollo de mi carrera entré a trabajar bajo su dirección en la Secretaría de Patrimonio Nacional que más tarde se convertiría en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en la dirección de sitios y monumentos siendo una arquitecta con un desarrollo limitado a proyectos y pequeños trabajos Salvador me abrió a un campo enorme de posibilidades de diferentes opciones de desarrollo gracias a él entré a la maestría de restauración lo que ha sido la gran pasión que ha dirigido mi vida en esos años trabajamos en el sur de la Ciudad de México con pocos recursos destinados para esta zona el arquitecto Aceves coordinaba los programas de apoyo a la comunidad inspirado en la idea del tequio prehispánico la comunidad aportaba mano de obra materiales de la zona y algunos casos estancia y alimento para los maestros la secretaría aportaba un maestro o albañil calificado equipo materiales especiales y asesoría continua de restauración por parte de nosotros en la mayoría de los casos se trataba sobre todo de consolidar estructuras y hablo de la arquitectura vernácula podríamos llamarlo así o de la arquitectura y restos de lo que quedaba en el sur del distrito era evitar que se cayeran evitar intervenciones de mala factura y así llegar a las siguientes partidas de la intervención en el trabajo de restauración y mantenimiento al término de la aportación la comunidad mostraba su enorme gratitud con una generosa fiesta en donde había grandes cantidades de comida bebida y música esa participación familiar en la que nos reuníamos con la comunidad ese era nuestro mejor premio en aquellos años el aprendizaje fue vasto había que aprender de tradiciones algo de antropología social para conocer los niveles de jerarquía en las comunidades de historia de geología e ir preparados para que esos grupos sociales nos permitieran conocer estas grandes y hermosas estructuras de piedra y tierra cal y musílago grandes como gigantes elefantes con estructuras arraigadas a la tierra y a sus comunidades algunos sitios no tan alejados de la capital aún conservaban algunos sistemas de trabajo tradicionales en la construcción como la quema de la cal la preparación de jabón y alumbre el corte de madera en tiempo para que esta fuera verdaderamente útil así fui aprendiendo sistemas estructurales comportamiento de materiales registro de edificios patrimoniales comportamientos sociales en comunidades indígenas el respeto a las lenguas y a sus pequeños traductores los niños bilingües el trato con comunidades con patriarcado y otras con matriarcado estas células de trabajo las llamaré así ya que eran varias y en diferentes regiones del país eran conformadas y dirigidas por el arquitecto Aceves en ese proceso de trabajo asumí que éramos responsables de mantener el inmueble con valor histórico sin importar su dimensión en las mejores condiciones estructurales para conservar su permanencia esto era posible gracias a conservar algo que a veces no se observa el comportamiento estructural y los materiales regionales con tiempo se fue ampliando nuestra región no solo en municipios sino también en los estados colindantes Morelos Guerrero y una parte pequeña del estado de México la forma de apoyo a la comunidad se fue transformando con los cambios de gobierno el trabajo en Guerrero en la tierra caliente y en la montaña eran cada vez más difícil recuerdo los viajes a la montaña de Guerrero al llegar el llegar a tomar una pequeña avioneta en Cuautla Morelos en una pequeña pista de tierra donde sacaban de una cubierta de lámina la avioneta con una cuerda como si fuera burro recuerdo dar varias vueltas por la pista simulada y cambiar de camioneta porque esa de avioneta porque esa no arrancaba también recuerdo subirme junto al piloto y decirle que la puerta de mi lado no cerraba y él sin ningún apuro responderme no se preocupe aquí con el aire se cierra en la sierra de Guerrero había numerosas poblaciones en donde había que llegar en helicóptero y avioneta se avisaba por la radio en la voz de la montaña nuestra visita para que la persona responsable del cuidado del templo nos esperara la mayoría de las veces personas civiles la otra opción de llegar era por terracería que nos podía llevar varios días recuerdo con mucho agrado un viaje en avioneta con el arquitecto Aceves y el maestro Rodolfo Aguirre que en paz descanse para visitar Orinalá cuando estábamos por aterrizar podíamos ver por la ventana a un grupo de niños quitando gallinas y chivos de la pista para poder bajar un pueblo maravilloso además de su templo cubierto con placas de decoración filigrana laqueada en madera de orina loe la población llena de talleres familiares en donde se realizaban las piezas de artesanía que todos conocemos nuestro compromiso era total pero el compromiso de la comunidad su cariño su confianza en nosotros era tal que hacía que cualquier esfuerzo de nuestra parte valiera la pena en el otro extremo de Guerrero la parroquia de Santa Prisca en Taxco nos une como un sólido equipo al arquitecto Aceves el maestro restaurador Rodolfo Aguirre el arquitecto Salvador Ávila y yo pasamos tiempo juntos recorriendo la vieja carretera a Taxco con sus interminables curvas sus pronunciadas pendientes y su exuberante vegetación se continúa el trabajo en Santa Prisca bajo la dirección de Salvador este ha sido un trabajo importantísimo en mi carrera en las primeras intervenciones recuerdo ir con él y el maestro Aguirre a negociar la reapertura de la mina para utilizar la misma cantera que usaron en la construcción de la parroquia ese acuerdo se logró y acabamos tomando un té preparado si lo recuerdas Salvador que nos dejó a todos muy felices cerrando un trato que sería de suma importancia para esas etapas de la restauración fue una época llena de retos que nos hizo sin duda más cercanos cuando me cambiaron al sureste del país recuerdo un viaje fantástico que se hizo con el arquitecto y el arquitecto Ortiz Layuz hacia una región de la península en donde se iban a revisar restos de antiguos edificios religiosos en el camino pasamos por una población con ruinas de antiguas casas señoriales españolas recuerdo ese ambiente mágico y real cuando descubrimos que dentro de una habitación de gruesas paredes estaba construida una casa malla con una diferencia de proporción increíble con una serie de veladoras prendidas que lo convertía en algo fantástico estas experiencias no las cambio por nada en los siguientes cambios de gobierno los caminos que tomamos fueron diferentes yo inicié mi propia empresa de restauración y Salvador consolidaba su carrera profesional en puestos importantes para el desarrollo de la conservación de edificios en nuestro país posteriormente ya con mi empresa fui elegida para hacerme cargo de los trabajos para la sociedad de amigos de Santa Prisca con el apoyo de la doctora Elisa Vargas Lugo el arquitecto Aceves y la dirección estructural del ingeniero Mario Ricalde contamos también con el apoyo de Foremova en algunos momentos después de 18 años en todos estos años que estuve que estuve a cargo de la restauración de Santa Prisca en donde no solo estuvimos como profesionales sino también como en este caso yo como promotora consiguiendo recursos su conservación siempre para su conservación siempre tuve el apoyo de Salvador para resolver problemas de cualquier índole que se refería a una sociedad como la que se había formado sin duda la gran dedicación y entusiasmo que el arquitecto Aceves ha tenido por la conservación y la restauración de edificios que refleja nuestra historia y que constituye una parte importante en el ámbito de sus comunidades ha dejado una huella en mí me considero sin lugar a dudas una continua aprendiz de sus conocimientos y habilidades una de las cosas que siempre he admirado en él es que sin importar las condiciones nunca pierde el foco de lo que constituye su objetivo la conservación la historia el arte cuando lo conocí me asustaba un poco yo era muy joven y lo veía siempre serio vestido de manera impecable y formal fue por el tiempo que se convirtió no solo en ese admirado maestro sino también en un entrañable amigo extraordinario conversador con quien aún ahora comparto eventualmente algún proyecto y pláticas de otro tipo aprendí de salvador lo importante que era tener una participación activa dentro de las comunidades el compartir comida y bebida creaba lazos importantes entender que no solo se trata de piedras sino también de personas de espacios de vidas cada trabajo de restauración y conservación en las que ha participado el arquitecto Aceves no ha sido solo un impacto en el inmueble con su trabajo él ha impactado en comunidades en personas en otros arquitectos que aman la restauración como yo ha impactado en historias personales y ha trabajado en mantener la memoria física de nuestra historia nacional salvador estaré siempre agradecida por tu apoyo incondicional por tu amistad por tus consejos siempre puntuales y certeros tú has sido una fuerte luz en mi camino muchas gracias bueno después de estas emotivas palabras le pedimos al arquitecto Francisco Pérez Salazar que nos dirija las suyas buenas tardes a todos agradezco la invitación para participar en esta mesa que rinde homenaje al arquitecto al funcionario al académico al humanista al maestro al amigo y al padre de familia a quien he seguido a lo largo de los últimos 35 años le conocí al Instituto Nacional de Antropología e Historia donde siempre me otorgó un trato impecable y sus sabios consejos derivados de su fin de educación y formación profesional posterior posteriormente conocí a Rosa Lilian su esposa su puntal principal y compañera inseparable padres de Franco Fernando y Bruno en mérito de la Academia Nacional de Arquitectura también de este seminario de cultura mexicano presidente de la junta de honor del consejo directivo del Icomor mexicano y redactor de la Carta de Venecia en 1964 recibió en Zacatecas el premio Federico Sescós en reconocimiento a su relevante trayectoria profesional en el rescate del patrimonio monumental de México su larga estancia en Italia y Europa así como el conocimiento profundo de las más importantes intervenciones en el patrimonio arquitectónico de varios países europeos asiáticos y americanos en particular de todo el territorio italiano que conoce palmo a palmo le han permitido compartir una visión universal de los nuevos proyectos de rescate patrimonial Salvador en la gran cualidad es que siempre siento yo que todos sus proyectos no solo era su restaurador sino también un verdadero arquitecto algo muy importante un agente sensible a la ocupación de los edificios y a la intervención contemporánea de los edificios que eso me parece fundamental claro apoyado en la cantidad de viajes viajero ilustre ilustre viajero Salvador algunos ejemplos donde recibimos observaciones comentarios y recomendaciones siempre respetuosos y sustentados fueron en la restauración del primer centro de las artes del convento agustino de San Juan de Sagún en la ciudad de Salamanca en Guanajuato también en el fuerte y museo histórico de Acapulco donde compartí ahí por ahí un día con Salvador cuando nos encontramos por ahí unos túneles en unos croquis que alimentaban esos túneles a los bastiones que estaban en la playa o sea Acapulco no es conocido por eso pero esos bastiones dependían todo el fuerte y había en precisamente en la bahía de Acapulco había seis o siete bastiones y un fuerte en el lado opuesto de la bahía que se llamaba la punta del grifo ahí nuevamente Salvador con todos sus dotes de ingeniero militar también me explicó todo cómo era la idea de las defensas y además ustedes ya oyeron gran experto en ingeniería y arquitectura militar San Juan de Ugua nada más el fuerte de San Diego y ahora Campeche bien también vinieron otros proyectos como el Palacio del Marqués del Apartado y la terminal de diligencias en San Jacinto de San Ángel destinada actualmente para uso comercial fui testigo y lo acompañé gracias Salvador porque ahí volvimos a aprender mucho de ti y de todo tu liderazgo en tu la valiosa intervención del Castillo de Chapultepec donde gracias a tu enérgico liderazgo ante un numeroso grupo de especialistas se llevó a cumplir un intenso calendario de trabajos hacia fin de sexenio me recuerdo que había que cumplir pero bien y en pocos meses y gastarse dinero y bien por supuesto siempre con la intachable trayectoria de Salvador honestidad y directriz y sobre todo sin dobleza de una verdadera de una verdadera personalidad frontal y genuina recuerdo recuerdo su participación con motivo en los sismos de junio y septiembre del 99 que me llevó a viajar por siete estados de la república con cerca de mil ochocientos monumentos y artísticos dañados en aquel momento donde el Fonden financió la rehabilitación de todos estos inmuebles en los estados de Guerrero México Morelos Oaxaca Veracruz y Puebla para dar seguimiento en particular a mi querida Puebla y al estado de Morelos acompañé a Salvador y a Roberto Melli que verdaderamente son las mejores lecciones que he recibido lecciones in situ en las obras proponiendo soluciones y dando un diagnóstico extraordinario del pobre paciente que se estaba muriendo que grandes médicos conocí en aquel momento arquitectos por supuesto como consecuencia de esa experiencia la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos por Conducto de mi amigo el arquitecto Aceves nos encargó la memoria correspondiente a los dictámenes de asignación y recursos y la remediación de las experiencias obtenidas durante el proceso donde especialistas autoridades y población en general sentaron las bases para afectar los futuros acontecimientos que sin duda fueron referencia para los sismos llevados a cabo en el 2017 ya que esta memoria funde en 2000 de 435 fojas se relacionan en referencias de cada inmueble con una breve descripción de los daños e intervención aplicada al monumento ahorita que había Arturo ahí tenía Arturo Balandrano en su escritorio como libro de consulta ese catálogo que promovió Salvador sembraste una vez más Salvador en fechas más recientes recibió el premio Campeche Ciudad Patrimonio como reconocimiento en su labor en el rescate del patrimonio estatal en particular sobre su proyecto de recuperación de la ciudad amurallada de Campeche inscrita en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO nuevamente su conocimiento al encabezar el plan maestro y apoyado en todo lo referente al paisaje por Saúl Alcántara Onofre permitió que esta ciudad histórica fortificada con un trazo hexagonal regular de más de 2.5 kilómetros en su perímetro recuperara una buena parte de su muralla y espacios urbanos que fueron perdiéndose a partir de 1893 cuando se buscaron las vistas hacia el mar y ejecutaron agresivas conexiones urbanas con el perímetro de la muralla la consecuencia fue la pérdida de identidad y un proceso de deterioro en todos los ámbitos afortunadamente se presentó Salvador líder del proyecto que devolvió a la ciudad antigua única en México actualmente su vocación conforme a su traza del siglo XVII recuperando baluartes eslabones indispensables para engarzar la muralla otro baluarte que tenemos aquí pero en el patrimonio es ese señor que está ahí sentado la inversión en el paisaje histórico y espacio público permitió la recuperación de plazas andadores e inserción de flor endémica y exógena donde se incluyeron monumentales ceibas y la colorida flor de mayo el resultado en el espacio abierto es extraordinario y con los años será aún mayor al alcanzar las especies sembradas la escala y follaje deseados recuerdo que me decía eso espérate ahorita están chiquitos pero espérate unos años y eso lo veo ahora en los cacalos en el archivo general de la nación para concluir no quiero dejarle mencionar su apoyo y recomendaciones para itinerario de diversos viajes él siempre me insistía viaja conoce vas a aprender más que nadie dentro del país recuerdo el viaje a palizada en Campeche cuando mi mujer la llevé en una lancha me dijo esto no es palizada esto es una paliza fue en la lancha cruzar de Ciudad del Carmen hasta allá fueron como 6 horas pero bueno mi ansia y mi gusto por conocerte lo agradezco nuevamente es una ciudad para los que no la conozcan se la recomiendo bellísima ciudad ribereña luego en Calakmul y Santa Rosa Estampaca donde llegué sorprendido de algunos comentarios que me hizo ver Salvador también el estado de Campeche su recomendación para conocer las extraordinarias ciudades las extraordinarias ciudades de Úbeda y Baeza en España donde sobresale el trabajo del arquitecto Vandelvira arquitecto renacentista muy parecidos a los criterios de Salvador humanista y renacentista también no puedo omitir mencionar su extenso listado para conocer la ciudad de Roma en 10 días de su interminable lista de recomendaciones sobresale la de la plaza del Campidolio diseñada por el genio de Miguel Ángel su rampa capitolina de escasa pendiente para que pudiese subir los caballos nos permitió ir descubriendo durante el ascenso la escultura de Marco Aurelio que cabalga al centro de la plaza y queda flanqueado por los palacios capitolinos al fondo el palazo sanatorio sede del gobierno municipal en el foro romano se presentó el espectáculo de luz y sonido incluyendo la presentación de la vía sacra donde iniciaban su marcha triunfante los vencedores que encabezaban a su ejército victorioso portando su botín de guerra ahora querido Salvador tu ejército victorioso aquí conformado por colegas discípulos y amigos que has cultivado porta tu botín que es el reconocimiento y experiencia que generosamente has dejado a México y a su patrimonio felicidades con la vez de la vida con la vez que nos desee la palabra al presidente de la mesa directiva del seminario de cultura mexicana el arquitecto Felipe León muy buenas muy buenas tardes a todos pues nos da muchísimo gusto a todos los miembros del seminario de cultura mexicana a los miembros titulares a los asociados a todos los honorarios y amigos a su familia el hacer un homenaje reconocimiento a Salvador por todo lo que se ha dicho yo creo que se ha dicho bastante y faltaría más porque cada uno de nosotros yo creo que ha tenido algún vínculo alguna actividad alguna relación de admiración de afecto con Salvador Aceres su pasión por la arquitectura por la memoria material de las civilizaciones tanto la nuestra como la de otros de otros tiempos y de otros lugares queda más que latente y además esa pasión que tiene por el arte ya es lo que más valoro de Salvador además de su calidad humana que es enorme que es muy grande es precisamente ese amor por el arte es un hombre que está vinculado permanentemente con el arte la arquitectura y los monumentos y la historia es parte de eso pero es un hombre mucho más universal rebasa los monumentos rebasa la arquitectura los espacios la trascendencia humana su amor por la pintura por el arte muestra de ellos que tiene dos hijos pintores a los cuales nos ha imbuido precisamente no hubieran tenido esa capacidad creativa sin esa influencia de sus padres y de ese ambiente que tiene Salvador esa amistad precisamente con todos los artistas visuales y la sensibilidad que tiene para cualquier expresión artística llámese la fotografía la danza la música siempre va a haber un comentario sabio atento fino de Salvador y su propiedad la forma como plantea las cosas la elegancia con la cual lo plantea siempre la prudencia yo creo que son los valores fundamentales por eso y mucho más por los 31 años que lleva como miembro titular de este seminario estamos haciendo una serie de homenajes a los maestros eméritos a los eméritos del seminario Salvador es uno de ellos lo hicimos hace unos días con la doctora Vargas Lugo con Eduardo Matos lo hacemos ahora con Salvador merecidamente porque lleva más de 31 años en el seminario de cultura con este compromiso compartiendo con todos como lo han bien expresado aquí sus colegas en el campo de la restauración en el campo de la arqueología del paisaje pero lo rebasa yo creo que lo que destaco de Salvador es su universalidad y esa bonomía que lo caracteriza y nada más como una anécdota de este límite sin fronteras que tiene Salvador recibí de un amigo en común compartimos un gran amigo que es Franco Avicoli al cual lo estimamos muchísimo y él es nuestro corresponsal en Venecia y me envió un mensaje en días anteriores al recibir la convocatoria de esta reunión me manda un mensaje y dice querido Felipe me alegro mucho que el seminario de cultura mexicana le dé un homenaje a Salvador Aceves Salvador es un amigo desde casi 40 años lo conocí en una reunión organizada por la agregada cultural de la embajada de Italia allá por los años 80 del siglo pasado desde aquel entonces nos hemos encontrado y compartido amistad cultura y mucha arquitectura en México como en Italia mucho podría contar porque nuestra amistad llenó una buena parte del baúl de mi vida no son cosas así de sencillo sino más bien calidad de las cosas con Salvador tuve la gran suerte entre muchas de sentir el orgullo de lo bueno de mí de mi Italia con Salvador entendí de cómo la arquitectura es un idioma que construye mundos y maneras de relacionarse con Salvador conocí la nobleza de México lamento no poder estar presente en un reconocimiento que lo honra a él y al seminario de cultura del cual forma parte con las felicitaciones te ruego lo transmitas le transmitas los sentimientos de aprecio y de afectuosa amistad que le tenemos Antonella y yo un abrazo Franco Avicoli ahora si me permiten voy a leer el diploma que le vamos a entregar a Salvador a Sergio se lo haré entregadora y el cual dice Seminario de Cultura Mexicana el Consejo Nacional de Seminario de Cultura Mexicana en asociación solemne del 11 de febrero del 2020 aprobó por unanimidad rendir homenaje al arquitecto Salvador Aceves García en su calidad de miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana en reconocimiento a su invaluable aportación en la recuperación y puesta en valor del patrimonio edificado y ambiental de México así como por su valioso legado a la cultura de nuestro país Ciudad de México 2020 está firmado por Nora Barba que es nuestra vicepresidenta de la mesa directiva y un servidor Salvador Cielo Sanamal y le vamos a ofrecer la venera que caracteriza a los miembros del seminario y en esta ocasión por ser miembro emérito del Seminario de Cultura felicidades a los alumnos focusing trovantemente a los miembros dilenendo la venera valiosa y le vamos a ofrecer y en esta ocasión la venera y por su니까 la venera de la momenta y los miembros de la noche y el señor Han oído una serie de alabanzas infundadas, realmente no me reconozco con lo que están diciendo de mi labor, que es mi trabajo en el ámbito de la conservación del patrimonio edificado y de las ciudades históricas, es un trabajo hecho siempre por un equipo, la tarea que hacemos es una tarea donde el coro es el que sobresale, sobre el protagonista queda un poco lateralizado. Y bueno, yo para realizar el trabajo que hice y del que me siento muy orgulloso en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, tuve apoyos invaluables, sobre todo al inicio, cuando entré, yo venía con el elan, con el impulso de los catálogos, que veo en Patrimonio Nacional, ese era catálogo sobre todo de construcciones religiosas, y se me abre en la Coordinación de Monumentos Históricos la posibilidad de abarcar todo el espectro del legado histórico. Y bueno, ahí no hubiera podido hacer absolutamente nada sin la ayuda, el trabajo incansable, que me apoyó, bueno, me dieron elementos para poder trabajar. También Araceli Peralta, que era, o es arqueóloga, y que también le daba a la investigación de catálogo una dimensión distinta. Después, Maricarmen Inaz se fue al área de informática que empezaba en ese momento, pero este pequeño núcleo permitió en el momento de los sismos, tener una información muy cercana de la composición hasta del patrón de liderazgo de los pueblos, donde se levantaba el catálogo, que era menester, conocer, para poder intervenir. Bueno, esos son los historiadores. Ete Herrera, que está por ahí, Andra Gasta, entre las peñas. Bueno, este es un sector de la coordinación que nunca aparece cuando se hace una inauguración o un reconocimiento de quienes hicieron la obra, que son los que están trabajando en el sustrato en el que apoyamos nuestro trabajo. Otros colaboradores muy destacados son los ingenieros. Les cuento que en la Escuela de Arquitectura, nosotros describíamos a los ingenieros como los concesionarios de la fealdad, que hacían de nuestros proyectos de columnas esbeltas y entre pisos grandes, claros, una selva de columnas bordas con unas travesotas que impedían el paso de la luz. Entonces, nos metían en una realidad que no queríamos nosotros. Yo tuve la fortuna en Milán de seguir un, bueno, por consejo de Franco Albini, de Franca Gey, un curso sobre cultura de las construcciones de acero. Y había un ingeniero ya viejo, Leo Finzi, que explicaba el trabajo de las estructuras con una claridad que hasta los arquitectos podíamos entender. Y bueno, ahí me empecé a tener esta visión distinta de la que teníamos en la escuela. Y después, bueno, cuando empecé a trabajar en el edificio de la lotería, tuve contacto con todo este equipo de Corinas de Buen, que era un aparato grandísimo, estaba estacionado en el viaducto ahí cerca de la Plaza Delta. Con Félix Colinas, con el ingeniero Oscar de Buen, con el ingeniero Sánchez, el ingeniero Granados, que no he vuelto a ver, con Martínez Parker, que lo presentaste tú antes de que entrara, estábamos entrando en la escuela. Pero es que, luego lo sacaron, un amigo entrañable, le tengo un agradecimiento muy grande, es un ingeniero, entró a estudiar ingeniería, pero después agarró por el camino del bien, y se metió a la pintura. Pero tenía unos amigos ingenieros que compartimos, o la Gible también, otro. En fin, fue en ese momento que empecé a tener datos con los ingenieros y con los geofísicos, con los expertos en mecánica de suelos. Y, bueno, de ahí en adelante, se encuentra uno con ingenieros que tienen una imaginación y una capacidad de solución de los problemas espaciales, que son más bien como arquitectos embosados ahí, para que uno les siga teniendo miedo, pero son arquitectos, como Roberto Melli y Roberto Sánchez, que les cuento que en el proyecto de la Biblioteca Nacional teníamos problemas casi salvables con una escalera apoyada en un muro con un desplomo muy notable y con compromisos para salidas a distintos niveles. Hicimos un proyecto que nos parecía viable, si lo mandamos al Instituto de Ingeniería, a Roberto Melli, y en la siguiente sesión y en la siguiente sesión llega con una solución donde el descanso intermedio parecía un balcón y todo, entraban a las distintas cotas con descansos, en fin, una solución que nosotros no habíamos conseguido. se llama, esa fue la escalera, modelo Los Robertos. Hemos continuado con esta relación, esta comprensión del trabajo de las estructuras. Y bueno, yo quiero decirles que yo soy arquitecto, que hace restauración, pero lo que más me gusta es la arquitectura y me gusta la arquitectura contemporánea. Los pastiches me dan fastidio. La arquitectura contemporánea creo que es estar presente en el espacio histórico porque también hace historia. y tenemos que luchar contra esta corriente de los arquitectos, los restauradores que van buscando el mimetismo y que se parezca y que sin tener una capacidad de lectura de lo preexistente y bueno, los resultados son muy tristes. Pero aquí hay ejemplos extraordinarios de intervenciones en monumentos, en monumentos como lo que se hizo en la Catedral de Cuernavaca con Gates y con Robina en la época de mensaseo. Y bueno, es un un son ejemplos paradigmáticos de cómo se puede hacer lo que hizo el mamicio Rocha en Oaxaca en San Agustín o sea, en San Pablo es una obra ejemplar ¿no? Llegar con respeto a la arquitectura preexistente pero con un sello de nuestro tiempo y hacer que las cosas estén en armonía. Bueno, ojalá que el el trabajo de los conservadores del patrimonio enfile por ese por ese camino. Y bueno, les agradezco mucho su presencia. Bueno, aquí a Pablo también le agradezco mucho. Tenemos un amigo en común que está enfermo y le quiero mandar un saludo al credo. Y bueno, les agradezco la presencia y la paciencia. ¡Bravo Salvador! Aplausos! Aplausos! Gracias.